Quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona y mucho menos porque ellos ya... Para confirmarles que hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Desde hace ya varios días atrás se viene justamente hablando del rumor de la separación de Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos. Pero justamente fue hace tan solo unos días atrás cuando la actriz colombiana decidió salir a dar la cara y confesar entonces que en efecto sí se estaba separando. Sin embargo ahora es el galán de telenovelas el que justamente ha decidido romper el silencio y justamente hablar de la situación por la cual él se separó de su esposa. Y es que como ustedes saben no es un secreto para nadie que este galán colombiano estuvo manteniendo el silencio por mucho tiempo. Solo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona y mucho menos porque ellos ya... Además que él es uno de los famosos a los cuales realmente no le gusta mucho revelar cosas de su vida privada. Sin embargo en esta ocasión él decidió entonces aclarar cuáles fueron las razones que llevaron entonces al final de esta relación de casi 13 años. También como lo dijo Carmen solo me voy a referir a este tema en esta ocasión. Y estuvo aclarando además que esta separación de él y Carmen Villalobos no se debía a terceras personas como muchos habían mencionado y mucho menos se debía al hecho de que él tuviese ciertas preferencias. La vida nos llevó a rumbos y caminos diferentes donde es mejor decir adiós desde el amor. A través de un video que subió en sus redes sociales este reconocido actor entonces estuvo aclarando el panorama de su separación y de inmediato estuvo recibiendo el completo apoyo de todos sus seguidores. Un video de todo corazón que respeten este momento tan difícil y complicado. Recordemos incluso que fue hace unos días atrás cuando justamente Carmen Villalobos fue la que rompió por primera vez el silencio mencionando que todos los rumores que se venían generando en los últimos meses eran ciertos. Recordemos que la ahora ex pareja se casó en el año 2019 en una ceremonia frente al mar en Cartagena, Colombia. Y a este esperado evento acudieron todos sus familiares y amigos cercanos quienes justamente querían acompañar a la pareja a celebrar el día más importante de su vida. Estoy pidiendo oficialmente que si quieres casarte conmigo. Fue justamente en el año 2018 cuando el actor se encontraba en el reality Exatlón en los Estados Unidos que justamente hizo una llamada telefónica para pedirle entonces matrimonio a la también actriz. Y quiero que sigamos construyendo la vida que llevamos estos 10 años en un nuevo paso. Y fue a través de esa llamada televisada donde justamente este reconocido actor le estuvo mencionando a su amada las intenciones de llevar la relación a otro nivel. Yo quiero, no me quiero volver a distanciar de ti ni por trabajo. Pero ahora que se ha confirmado formalmente la noticia y que ya ambos actores han decidido dar su versión de la historia, muy reservadamente pero confirmando la separación, sea juntos o separados, simplemente les deseamos que se dé lo mejor en su vida. Recuerda que si te gustó este video puedes darle click acá arriba para seguirnos y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.